Lo que la gente cuenta Dicen que no hay nada peor que morir con resentimiento Ya que el alma del difunto no puede descansar en paz Hasta que regresa de otra tumba a cobrar venganza por lo que le hicieron O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¿Qué pasa? No pasó, ya pasó Ahí, ahí hay alguien Amor, no hay nadie Está soñando pesadillas Eso es todo, ¿ves? Hijo mío, ¿cuántas veces te tengo que decir que te limpies los pies antes de entrar a la casa, eh? Yo no fui, yo no fui Eso pasa por ver películas de miedo antes de dormir Ya habíamos quedado que no ibas a ver películas de miedo antes de dormir Pero no estoy inventando nada, en serio Yo lo vi, ahí estaba alguien Y tenía una gran cicatriz No hay nadie, son pesadillas Hace muchísimo frío Tapita, tapita, para que no te me vayas a enfriar Papá, quédate conmigo Ándale, tengo mucho miedo Julio, ¿qué es eso? Tú ya eres grande además Papi y yo estamos aquí al lado para que no te pase nada ¿Eh? No me gusta esta casa Ay, bueno Yo no sé qué voy a hacer con tus adicciones Pero mientras sé qué hago con ellas Voy a castigar este aparato ¿Qué tenía? Miedo Pues sí Eso le pasa por ver películas de miedo antes de acostarse Por lo pronto, ya le confisqué el debe de ir ¿Pero para qué? O sea, ¿a mamá su cosa esa que a nosotros? Como tú no te levantas en la madrugada cuando se despierta llorando Ya, se acostumbrará, vas a ver Cuestión de costumbre Ay, no No, no puede ser Ya empezaron otra vez con su escándalo, los dolos de la barranca ¿No? Me quiere decir que tanto festejan los nacos Sí Mañana te cuento lo que quieras, ¿ok? Por lo pronto vamos a dormir, ya Mañana hay muchísimas cosas que hacer Pero tengo que levantar un temprano ¿Me pasas una sorpresa? Traulio, ¿pasa algo? Le gusta estar pegado al mugrero ese del DVD Viendo puras películas de miedo Bueno, ya terminé, voy a lavarme los dientes Chaparro Tenemos casa nueva y tú te la vives encerrada en tu recámara, ¿por qué? Yo creo que debería de juntarse con más amiguitos, ¿no? ¿Por qué no con los vecinos? Sí Son gente bien, tiene mucho dinero ¿Ya me puedo ir? Está bien, te puedo decir Gracias Le entró por un oído y le salió por el otro ¿Y usted, señorita, le gusta nuestra nueva casa? Ey ¿Hay alguien ahí? Ey Bájale a la cosa esa ¿Qué onda? Te está hablando papi, amor Hace media hora te estoy preguntando si te gusta nuestra nueva casa Ah, sí, pues, está chida Oigan, hoy me voy a ir a la escuela con Karen, ¿eh? Se cuidan No, 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 espérame No has comido absolutamente nada, mi amor ¿Una galleta? O sea, adiós, besitos ¿Cómo no van a estar flacas si no comen nada? ¡Amiga! ¡Espera! ¡Espera! Gracias Amor, ¿qué crees? ¿Qué? Estaba pensando algo ¿Qué te parece si nos vamos de campamento? Para convivir la naturaleza, la familia No, de campamento no, amor La última vez que fuimos de campamento Regresamos todos llenos de ronchas De la cantidad de bichos que nos picaron Sí, ¿no? Vamos a la playa Un hotel night Señora, aquí es un café ¿Qué te parece si te hagas? ¡Aquí no me fijas! Perdón, perdón, señora Discúlpeme Es que hoy amamos muy mal ¿Hoy? ¿Hoy? Nada más hoy O sea, ya, ya, tranquila No es grave Te manchó el pan Nuevo Eso no te parece Déjalo, déjalo Me estás manchando más Lo siento mucho Discúlpeme O sea, tranquila, amor No es grave, por favor Además, la señora Lupe Digo, no se merece que la trate tan mal Es buena Con los niños La trata bien A nosotros también Que ahora te pusieras del lado de la servidumbre No, no estoy del lado de la servidumbre Pero, ¿sabes qué? Ya me voy Ahora sí quedó muy, muy bien Usted es arrete sabroso, señora Debería de poner un restaurante Fíjate que, antes de casarme Quise estudiar para chef Pero me embaracé de Vanessa y ya, todo cambió Debería de animarse Ahorita que los niños ya están más grandecitos No, no, no Mi vida allá como otro ron Bueno Te encargo muy ¿Qué es lo que me haces? Tengo que ir con los niños al colegio Regreso No se preocupe Ya no, mientras me lo sentíamos ¡Mamá! No me digas, por favor No, me estaba escondiendo En serio Es un puerco mañoso No, en serio Me estaba escondiendo ¿Y escondiéndote de qué? Es un mentiroso No te creo nada No, en serio Es que en mi cuarto Sin cosas ¿Mamá? No, Martín Me cae que ya se te están fundiendo los fusibles Por tantas mensadas que ves en la computadora de terror, ¿eh? En serio Créeme No le digas a mi mamá, por favor No quiero estar en mi cuarto No quiero ir allá No, de estar solo No sé Sal de jugar fútbol Vete con tus amigos Pero ya Llega De que tengo que hablar por teléfono No, en serio Mira No, no me gusta estar en mi cuarto Me da mucho miedo, hermano Me cae que eres un cobarde Te voy a acompañar nada más Para que veas que no pasa nada Ven Y no quiero ir a mi cuarto No, no No, por favor No, hermano No Ya No, no Por favor No, que me entró No, que me entró Ay, ay ¿Ves? No, si en ruido Mi Drácula está esperando para chuparte la sangre, ¿sí? Ahora déjame en paz No, espalda No, me voy a ir de solo, por favor Hermana, me da miedo No, no me voy a ir de solo, mamá Caramba ¿Qué es eso? Harta Harta Ya me tienen alta O dejan de hacer tanto ruido O los voy a mandar a todos a la delegación ¿A dónde va la señora? A reclamarles a los de la barranca Desde que llegamos no dejan de hacer ruido Ya me tienen harta Mucha música Mucho volumen No Construcción Ahora les dio por construir Sueltan martillazos de diestra a siniestra Luego hablo con ellos, mujer Hablar No, no, no Ve a la delegación No respetan nada ni nadie Mira Vamos a tratar de arreglar las cosas por las buenas Hablo con ellos Si no ceden, entonces vamos a la delegación ¿Te parece? ¿Por qué mejor no te diste cuenta Quién vivía en la barranca antes de comprar esta casa? Porque nos hicieron un muy buen descuento en la casa Digo Algún defecto debería de tener, ¿no crees? ¡Oye! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Acá arriba! ¡Aquí! ¡Aquí! Ya Bueno Buenas tardes Alguien, buenas tardes Soy su vecino de aquí al lado No hay nadie No hay nadie vive aquí, además Parece que hubo un huracán Hola ¿Oye, quieres agarrar un diluvio? ¿Qué ve nomás? Casi ¿Por qué no te esperaste a la cena? Ay, amor, ya tengo mucha hambre Ya no aguanto, ya, ya ¿Vienes una mipa? Claro que sí, jovencita ¿Cómo le quiere? Tostados, en mayonesa, con queso No, 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 no Le voy a decir algo de que se toque No, déjala, déjala Está viendo sus novelas Yo lo preparo, no hay problema Cuéntenme cómo le fue Fue un mundo de gente Afortunadamente todo tenía el 20% de descuento Ay, qué fortuna Aprovecharon la ganga Sí Bueno, pues yo me voy a ir a probar las cosas que me acabo de comprar Mientras ustedes hacen los avisos Andy, usted, yo le aviso, yo le aviso Cámbiate los zapatos Se trae los pies empapados Amor Fui a la barranca ¿Sí? Nadie cree Qué raro, ¿y tú sabes quién hace tanto ruido? No sé, pero la barranca está vacía Solamente hay escombros de casas Se ve que alguien vivió ahí Pero ahora nada más hay lodo, vacío A ver, a ver, a ver Qué raro Tú como yo hemos oído voces y música a todo volumen ¿Quién lo hace? ¿Sabes qué creo? Que en la noche algunos vagos pasan y bueno, hacen su escándalo y nada más Y sigues extraño, pero entonces hay que llamarle a la policía Que estén al pendiente porque un día se van a meter Y nos van a robar absolutamente todo Mañana lo hago Tú tranquila Qué friecito Sí ¿Me hace eso? ¿No a mí también? Claro que sí Yo voy a cambiar los zapatos Bueno Mis papás no les gusta que jueguen con nostros Dicen que por eso me levanto miedoso A mí no te dan miedo, ¿verdad? Me gustaba mejor donde vivíamos antes Ay, no, me asustaba ¿Quién por lo que eres? Yo, Lupe Dígame, señora ¿Tienes muchos años trabajando por aquí? Sí, señora ¿Y quién vive por aquí? Vamos, en la barranca ¿En la barranca? Sí Nadie, señora Todos murieron ¿Estás segura? Sí ¡Espera, espera, Rosa, espera! No quiero salir, tengo que pedirle permiso a mis papás Ay, espérate, yo no te voy a sin mí Vamos a fumarme a mi cuarto ¡Espera, espera, espérame! Hace un año llovió tanto Que se desgajó el cerro Y lo sepultó a todos ¿Qué te pasa, Lupe? Es que Yo viví ahí Fui la única que se salvó Qué mala onda, pero pues Tienes suerte de que no te tocó a ti ¿Dónde estabas cuando pasó eso? Me quedé a dormir en la casa donde trabajaba Para cuidar a los niños Fue como a las Tres y media Bueno ¿Cómo dice, Vanessa? Deberías de dar gracias de estar viva Ay, no ¿Qué más faltaba ahora en silencio? ¡Múbrelo! No voy a poder ver mi novela Y yo terminar de lavar Lupe, por favor Ve y busca a la cocina unas velas Sí, señora ¿Fue tu hermano? Qué raro Con lo miedoso que es ¿Por qué no grito? Déjame ver Oye Cuando suba a Lupe con las velas Revisa los fusibles No te muevas de aquí, mi amor Sí Por si no me mata Por si no me mata Vanesa ¿Qué pasa, hija? Apareció un tipo de perreña y me atacó de repente ¿Qué cosa? No hay nadie aquí, hija ¿Quién te pudo haber atacado? Pero, Juiva, estaba lleno de lodo y era horrible Pero no hay nadie Subí y no había nada Papá, ¿por qué nunca me crees nada? Te estoy diciendo la verdad No, es que no te crea Pero es que aquí no hay nadie, Vanessa Checa, por favor Si alguien entró cuando yo subía Él hubiera bajado A ver, a ver, ¿y esto qué es? ¿Apareció de pronto? ¿Dónde está Braulio? ¡Hija! ¿Qué pasó? ¿Y Vanessa? ¿Dónde está? Braulio, ¿dónde está? ¿Cómo que Braulio, dónde está? Es lo que yo quisiera saber Bajo a su recámara Porque se fue la luz Y de pronto escucho Gritar a Vanessa y Braulio no estaba Cuando llegué La puerta de la casa estaba abierta, Susana Voy a buscarlo No, yo voy contigo Quiero que trates de explicarme Qué fue exactamente lo que pasó Cuando se fue la luz Baje a ver a tu hermano ¿Qué pasó? ¿Por qué te llenaste de lodo? Ya les expliqué Y no quieren creerme Amor, por favor Entiéndenos Estabas completamente sola No había nadie en ese cuarto Ya sé, pero Pues, ¿qué quieren que les diga? Yo tampoco entiendo por qué Salió y entró el tipo así Nada más Muy bien A ver ¿Cómo era exactamente ese hombre? Pues, estaba lleno de lodo Y era tuerto Pasa Aquí está tu testito de tila, mija Para el susto Gracias Anda Déjanos solas Está bien, señora Con permiso ¿Estás segura que ese hombre era tuerto? Sí Sí, muy bien Mañana mismo voy a hablarle a la policía Los voy a denunciar Vamos a cambiar todas las cerraduras Y vamos a poner una alarma No sea que uno de esos vagos de la barranca Se nos vaya a meter a la casa No, qué horror Pero Lupe dijo que nadie vivía ahí, mamá Bueno, pero eso no quiere decir Que vengan, se instalen en la barranca Vendan droga O se la metan Yo qué sé No lo vamos a permitir ¿De acuerdo? Tómate tu play Braulio Hijo ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde? Braulio Hijo, ¿dónde estás? Braulio Acá estoy Hijo 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 Ven ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? A ver, estás al lado Déjame te aparta Ya, ya, ya pasó Ya pasó, vámonos a casa Vamos Tranquilo ¿Qué pasó? ¿Ya se durmió? Ya Le costó un poco de trabajo Pero bueno, estaba muy Muy asustado No me quiso decir nada Pero ¿Y dónde estaba? En la barranca ¿En la barranca? ¿Qué hacía en la barranca sin avisarnos? Estaba jugando Pero bueno, ya prometió que no lo volvió a hacer Punto, ya ¿Jugando con quién? Con una amiga ¿Una amiga? ¿De dónde? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? O sea No sé Mira, ya no quise presionarlo con tanta pregunta Digo, ya Mañana me va a oír Mira ¿Qué te parece si evitamos los regaños? Y le devolvemos su DVD y nos evitamos broncas Ya Claro Perfecto Ahora hay que premiarlo ¿No? De ninguna manera Lo primero que voy a hacer mañana es llamarle a la policía Después Que vengan los de las alarmas a ponernos una inmediatamente Es que esto no es vida O sea Sigues pensando en lo que dijo Vanessa Que alguien se metió Ah, bueno Entonces también voy a tener que llamarle a un psiquiatra Porque nuestra hija se está volviendo loca Amor Enti Por favor Amor 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 ¡Gracias! 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 ¿Almando? ¿Almando? ¡Almando! ¡Almando! ¿Almando? ¡Bravo! ¿Dónde están todos? Señora, nos asustó. Perdóneme, señor. ¿Por qué no nos avisó que es diabética? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Justamente para saber que hacían un caso como este. Es que no quiero darles molestia, señor. ¡El azúcar! ¿Por qué se sube? Porque come uno cosas que no debe. O por un susto. ¿Te asustaste por el tipo que se metió a la casa? ¡Samilia! ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿En lugar de ir al club decidieron hacer una reunión aquí en el cuarto de la servidumbre? Susana, la señora está enferma. No me digas. ¿Enferma? ¿De qué? ¿En sábado? De flojera. Disculpame, señora. Ahorita me levanto. No, 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 no. Usted se va a quedar ahí a descansar. ¿Podemos hablar allá afuera? Sí. ¡Y ustedes a caminarse! ¡Vamos! Señora, por favor. Lo que necesite, nos avisa. Sí, señor. Te lo agradezco mucho. Ay, Dios. Yo no sé hasta cuándo vas a seguir consecuentando a esa mujer que ya se tomó la medida. Por favor, no hables así de la señora. Está enferma. Tiene diabetes. Se la pasan inventando cosas para no trabajar. Si tú sigues así con ella, al rato yo voy a tener que lavarle la ropa y planchársela. O sea, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué el odio a la señora? No, no, no. No la odio. Pero así hay que tratarlas para que no se te salgan del huacán. ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Por qué has cambiado tanto? ¿No eras así? No. ¿Y tú por qué ahora? ¿Prefieres a la gata en lugar de a tu esposa? Ay, por favor. ¿Qué te pasa, eh? ¿Sabes qué pasa? Que te has vuelto amargada. Despota. Eso es lo que te pasa. Hijo, necesito hablar contigo. Ahora no, ma. Apenas lo acabo de prender y... Te dije que necesito hablar contigo. Ay, quítate. No me hables así. A ver, ¿con quién fuiste sin permiso a la barranca? No la conoces y prende. Ya sé que no la conozco, por eso te estoy preguntando por ella. ¿Quién es? Rosa. ¿Ah, sí? ¿Y dónde vive? En la barranca. Eso no es cierto, Braulio. Nadie vive en la barranca. Pues ella sí. ¿Ah, sí? ¿Y con quién vive? A ver. Con su mamá y con su... ¿Con su qué? Papá. ¿Y cómo se llama su papá? El tuerto. Y dice que no le... Cusó con él, porque le da miedo. Está bien. Por esta vez no te voy a castigar que te hayas salido sin permiso. Pero la próxima vez que lo hagas, te quedas castigado encerrado en tu cuarto sin nada. ¿Eh? Sin tele. Sin nada. ¿De acuerdo? Ya se fue. ¿Cómo te sientes? Ya mejor. ¿Y tú, mi niña? ¿Cómo estás? Pues... Un poquito sacada de onda. Tú sí me crees, ¿verdad? Claro que sí. Pero dime... Esa persona que te atacó... ¿Cómo era? Pues estaba lleno de lodo y... Le faltaba un ojo. Era tuerto. Sí, pues sí. ¿Qué... ¿Qué te pasa, Lupe? Ay... No me asustes. No me digas que te están dando otra vez el telele. No. ¿Cómo crees? Por favor, sí. Es muy importante que la vengan a poner mañana. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Chiriga. Hola. ¿Qué haces? Ay, nada, amor. Voy a ver unos materiales. ¿Qué pasó? Mmm... Nada. Ya llamé a las alarmas... Y mañana mismo la vienen a poner. ¿Y tú qué? ¿Ya fuiste a la policía? No. No me dio tiempo, mi amor. Pero bueno, luego paso. Amor, es muy importante que lo hagas. Por favor. ¿Sabes qué? Hablé con Braulio y me dijo que al papá de su nueva amiguita le llaman el Tuerto. ¿Y? ¿Cómo que y? Vanessa, cuando la atacaron, nos dijo que el hombre que la atacó era exactamente Tuerto. ¿Qué? Ya sé que te va a parecer una estupidez. Pero... Anoche tuve una pesadilla horrible y desde entonces tengo un mal, muy mal presentimiento. Mi amor, en cuanto me desocupes te prometo que paso a la delgaza. Por favor, hazlo así. Bueno, besitos, te quiero. Bye. Mira, mi niño. Te traje un vaso de limonada. Ay, gracias, Lupe. ¿Estás jugando con alguien? Ah, sí, con Rosa. Rosa. Así se llamaba mi nieta. Bueno, pues estaba jugando con ella. ¿Y a dónde fue? Pues a su casa, a la barranca. ¿A la barranca? Eso no puede ser. Te están mintiendo, Braulio. No, en serio, mira. Has olvidado su cuerno para que veas que no te estoy mintiendo. Bueno, gracias, Lupe. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Señor. Sí, dígame. ¿Podemos hablar? Claro que sí, dígame. Este... Pero aquí no. Bueno. Antes yo vivía en la barranca. Hasta que ocurrió un accidente. Sí, mi esposa me contó algo de eso. El caso es que yo no vivía sola. Mi hija, mi nieta y mi yerno vivían conmigo. Todos murieron. Pues, ¿qué le digo, señora? Lo siento. No sabe qué culpable me siento por no haberme llevado a mi nietecita y a mi hija conmigo. Con gusto hubiera dado mi vida por nadie. Señora, ya no tiene caso que se martirice. Ya fue, ya pasó, digo, ya. Me siento tan culpable. Siento una pena tan grande. El caso es que... Ellos han regresado. Yo lo siento. Los escucho. Sus hijos también los han visto. A ver, a ver, ellos, ¿quiénes? Perdón, señora, yo no creo en... en apariciones. Pues debería. Porque todos ustedes están en peligro. El caso es que... él cree que... ustedes tienen la culpa de lo que les pasó. ¿Él? ¿Quién? Mi yerno. El tuerto. Armando. Amor. Están otra vez los macos con su música. Armando. Armando, caramba. No, 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 no. ¡Qué buen susto nos metiste ayer! A ver, la señora Guadalupe me dijo que el tuerto era su yerno. ¿Cómo? ¿La señora Lupe te dijo algo y no hiciste nada? Ahí está. Ella es la que abre la puerta y ellos entran y salen como si esta fuera su casa. No, no creo. La señora me contó que su hija, su yerno y su nieta... ...habían muerto en el accidente de la barranca. Fue la niña que vi anoche. ¿No te das cuenta? Lo único que está tratando de hacer es confundirnos. Ella está inventando todo eso. ¡Ella es su cómplice! No, ¿cómo iba a hacer eso? Es tanto como aceptar que ella tiene la culpa. Pero qué ingenuo eres. Lo único que está tratando de hacer es eso. Que nos confiemos y que ellos puedan entrar y vacíen la casa un día de estos. No, amor, no creo. Yo no sé, pero lo que tenemos que hacer es denunciarlos a la policía y que vengan y los arresten a todos. No, yo creo que con que la despidamos y cambiemos las chapas de la casa es suficiente. Bueno, eso es lo mínimo que podemos hacer y los niños... Siguen dormidos. Pobre vieja, nos está doliendo la cara todo este tiempo. Por qué... ¿Cómo que qué voy a hacer? Por favor. Dígame, señora. Qué guardadito te lo tenías, ¿eh? ¿Qué, señora? ¿Cómo que qué? Que tu yerno entra a la casa, tú lo dejas entrar y viene hasta con la niña. Eso no es cierto. Ellos murieron. Ayer se lo comenté al señor. ¿Pero quién crees que te va a creer esas historias, eh? Da gracias a Dios que no te meto a la cárcel. Lárgate. No te quiero en esta casa más. Estamos cometiendo una injusticia. Lárgate, no quiero escuchar nada. ¿O quieres que te meta a la cárcel? Vamos. Señora. Tenga para que se ayude. Muchas gracias, señor. Y, perdón, pero... La verdad, todo está allá tan confuso, tan enredado. No entiendo que... La verdad, sí es... Es mejor que se vaya. No se preocupe. ¿Qué va a hacer? Voy a estar bien. Pero... Solo piensa en lo que le dije. Vea lo que le pasó a su esposa. Están en peligro. Si ese tipo aparece por acá, no voy a permitir que dañe a mi familia. ¿Y qué va a hacer? ¿Matar a un difunto? El torto era una persona muy violenta. ¿Y un asesino? ¿Y ahora qué estás haciendo, Lupe? ¿Contándole historias de fantasmas a mi esposo para que te perdone? No, señora. Solo lo estoy previniendo. Mejor ya lágrate con tus fantasmas a otro lado, por favor. Ay, Sustán. Los fantasmas que usted tiene en la cabeza son peor que los muertos, señora. Ya lárgate. Despídame de los niños, por favor. Sí, señora. Ya no sé qué hacer. Pa, háblame a Lupe para que nos traiga una limonada, ¿no? Lupe ya no trabaja con nosotros, nena. ¿Por qué? Se tuvo que ir. Ay, pero ¿por qué? Yo la quería mucho. Era la única que me hacía caso aquí. ¡Sapá! Ay, ¿y tú qué milagro? ¿Sabías que los vampiros no pueden tomar la luz del sol? Necesito a Lupe. Lupe ya no está con nosotros. ¿Necesitan algo? Díganmelo, se los traigo. ¿Qué quieren? No, es que necesito darle un recado. ¿Recado de quién? De Rosa. Rosa, tu amiga, la de la barranca. Sí. ¿Y cuál es el recado? Ella me dijo que... él va a matarlos. Ahorita regresamos. Vente, chapa, me acompaña. María. ¡Espera! ¡Espera! ¡Banesa! Es niña. ¡Rosa! ¡Rosa! Aquí no hay nadie. Si hubiera alguien sería un... ¡Fantasma! Por cierto, no me dijiste exactamente que te asustó el otro día que te encontré. ¡Adiós, señora! ¡Muerta! ¡En serio! Ay, pero yo no sé qué decirte. ¿Piensas que lo estoy inventando, verdad? No, no, no. Es que piensa eso, pero... ¿Sabes qué? Mejor ya vámonos. Tu mamá ya de haber despertado nos va a estar esperando y ya ves cómo se pone. ¡Vamos! Está bien. ¡Pero no estoy mintiendo! Listo. Ya quedó limpia. Esa maldita está usando a toda su familia para volverme loca. Ay, mamá, no vimos a nadie entrar a la casa. No, por favor, tú no vas a empezar a creer esas historias de fantasmas, ¿verdad? Pues es que no sé. ¡Para yo no sé nada! Pero uno de esos nacos entró a la casa aprovechando que yo estaba dormida y pintó eso en la pared. Bueno, mamá, ya cálmate. No te pongas así. El doctor dijo que necesitaba descansar. Házame, por favor, una caja de zapatos que está ahí en la cómoda. Tenemos que protegernos. Házame, por favor, una caja de zapatos que está ahí en la pared. Házame, por favor, una caja de zapatos que está ahí en la pared. Házame, por favor, una caja de zapatos que está ahí en la pared. Házame, por favor, una caja de zapatos que está ahí en la pared. Házame, por favor, una caja de zapatos que está ahí en la pared. Házame, por favor, una caja de zapatos que está ahí en la pared. Házame, por favor, una caja de zapatos que está ahí en la pared. ¿Qué tal lejos es esto? Hermano. Hermano. Hermano, Hermano. Hermano. ¿Qué pasa? Los niños. Es que se quedan los niños de la casa. ¿Qué pasa? Los niños. Los niños. Los niños. Susana, espérate. Vanessa. Vanessa. Apúrate, mi niña. Tenemos que irnos de aquí. ¿Qué es de aquí? Apúrate, nos tenemos que ir de aquí. Avítale a tu hija. Yo me hizo a Claudio. Pero ándale. ¡Papá! ¡Papá! Los muertos pueden dejar de hacer daño. Dejarlos en paz. Ellos, ¿qué te hicieron? ¡Dejarlos en paz, maldito! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hijo? Ábreme. ¡Mami! ¡Susana! ¡Mamá! 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 ¿Qué está pasando? ¡Abra, por favor! ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hijo, que mueran! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Susana! ¡Susana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Susana! ¡Vámonos! ¡Mamá! La ira de los difuntos! Hay seres de ultratumba que piensan que una víctima no es suficiente. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.